La tradicional mexicana, la cual también labora en productos de copa, papalotes y semillas de girasol. Ajá, sí, sí, sí. Sí me imaginé, me imaginé porque pues tienen mucho que ver unas con las otras, sin duda. Claro, pues también surten de producto a proyecto de manaque, surten de cámara, de maquillistas, de payasos, porque hay payasos para que nos diviertan. Sí, los payasos, papel de baño, este... Sí, los conitos, las cajitas de huevo, el perroso. El perroso también. Perroso, qué perroso. ¿Cómo? Bienvenidos a esta transmisión, ¿escuchas cuántico? ¿Cero en vivo? Cero en vivo, pero andamos vivos, que es lo que vale la pena. Es lo que funciona, ¿no? Es lo que importa, es lo que quise decir. Ah, sí, perfecto. Sí, bienvenidos a un nuevo bloque, episodico, en el que pues hablaremos acerca de qué tan genial estuvo el ensayo sin él, porque faltó el ensayo. Ay, pues no sé qué hago aquí entonces. A ver, coméntame. No, no, es que... No, no, es que... Sí, 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 sí. Nada lamentable. Ajá. Pero sí, 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 tuve que hacer un viaje largo a tierras desconocidas. A Tlaxcala. A tierras mágicas desconocidas. Ah, o no tan desconocidas como Tlaxcala. Sí, él jura que fui a Tlaxcala. Vamos a decir que fui a Tlaxcala. No, no, es que me dices tierras desconocidas y yo pienso en Tlaxcala, que no existe, ¿qué va a aclarar? El misterio de la existencia de Tlaxcala. Es que es un misterio que deberíamos abordar más profundamente. Sí, de hecho va a ser parte del título del primer bloque. Es decir, Tlaxcala existe o no, héroe o villano. Sí, efectivamente. De eso se va a preguntar. Hay que mencionar lo que pasó la semana anterior, ya que hubo varios percances, hubo varios asentamientos, varios accidentes. Es inmortal decirle, diría yo. Para empezar, hablando acerca de que un compañero nuestro, específicamente uno de los proyectos Manaque, se perdió, lamentablemente. Perdió el rumbo, perdió el norte, básicamente. Perdió el rumbo de la vida. Ajá, y en vez de irse a Cotitlán, le digo a Cotitlán, lo cual es lamentable, ¿no? Lamentable, lamentable. Pero, pues, al final creo que sí se pudo salvar su vida. Tranquilos, amigos, el proyecto de Manaque sigue con Alejandro. En cuanto podamos realizar otro proyecto de Manaque, estaremos con él. Con mucho gusto lo recibiremos y nos burlaremos de su pérdida. De su pérdida. De su pérdida. En cuanto la situación se normalice, ¿no? Cuando los ensayos acaben, ¿qué? Probablemente se alargue esto, porque algo que no teníamos en cuenta es que el profesor aparentemente nos dijo, ¡Hey, chavos! No se preocupen. Tienen más semanas para aprenderse este pedo. Y, ¿tú qué piensas? Te alivianó esta expansión de tiempo para ensayar. Por un lado, sí. Sí, claro. Sin duda, para mí y mi coco son los textos. Aprendérmelos. Ya, ya con los... Ya en el ensayo me sentí mucho más tranquila y dije, ¡ay, sí! Ya con los movimientos salen. Sin problema. Y sí, se requerió mucho. Por otro lado, digo, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más estaremos viniendo a los ensayos? ¿Los compañeros estarán de acuerdo en tener nuevamente ensayos presenciales? No lo sabemos. Pues yo hasta ahorita a todos los veo contentos, los veo alegres, los veo motivados menos a una persona que... Vaya, es un misterio. Básicamente es un compañero nuevo. Nunca lo habíamos visto. Y parece que anda muy triste por la vida. Parece que la vida lo ha tratado mal. Lo ha tratado... Pues a base de palos. Es que siempre está triste. Siempre está como... No sé, queremos hacer bromear con él y es como... Ah, sí, sí. Esa es a quien me refiero, ¿no? Supongo que sí. No creo que sea Efren, porque... Como que Efren... No es... Tragarme la onda, ¿no? O sea, como sea. Ah, o sea, es más bien serio. Más como introvertido. Pero ese otro chico no es nada. Ese sí es completamente... Está como ido en su planeta. Otro más. Porque tenemos varios casos aquí. Bueno. Claro. Hemos... Han pasado varios casos de... De compañeros que vienen de otro planeta. Muy cierto. Un poco adaptarse y... Pues nosotros hacemos lo posible porque se integren. Y hasta donde puedan. Curiosamente, las personas con... Una disfunción cerebral. O de un planeta más lejano. Normalmente se llaman Ricardo. Por alguna razón. Así que ya saben. Si van a tener nuevos hijos próximamente. Este... Pues a menos de que busquen que sean niños que están en otro planeta. Pueden nombrarlos Ricardo. Claro. Y otra forma, si quieren que estén presentes aquí en el aquí y el ahora. Este... Existen otras opciones de nombre. Por ejemplo... Anastasio. O... Filiberto. Nombres que... De Mon... Nombres mexicanos que lamentablemente se han perdido, ¿no? Sí, sí, sí. Y que deberían recuperarse, ¿no? Este... ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Pues yo, por ejemplo, de nombres extraños he conocido el de Gamaliel. Gamaliel. Zacarías. Tonatiuh. Tonatiuh. Tonatiuh sí lo he escuchado, ¿eh? Tengo un familiar con Atiuh y tuve un compañero en la primaria de Tonatiuh. Entonces no es tan... No es tan raro. Nombre azteca. No fue tan perdido, más bien. Pero sí, nombres bonitos, como... Ay, pues esos, ¿no? Tonzo, ¿no? Claro. Nombres hermosos. Cuéntales tu nombre a los dos. Cuéntales a nuestros queridos, este... ¿Escuchas cuánticos? Escuchandos, ajá. ¿Cuál es tu nombre, este... De la realeza? El nombre de la realeza que te carga. ¿La realeza? Pues mira, a mí me dicen Kofi. No sé si te refieres a eso. Y, de hecho, el canal a quien sube esto también se llama Kofi. No sé si lo había notado. Pero, así es bien. No sé. ¿Te refieres a eso? ¿A contar la historia de por qué me dicen Kofi? ¿O a qué te refieres? No, no, no. No, ni siquiera tenía que ver con Kofi. La última vez que estábamos platicando me contaste... Me dijiste tu nombre completo. Ah, cierto. ¿Qué es tu nombre, queridos escuchas cuánticos? ¡Mamón! ¡Mamón! Él mismo se dio cuenta que dijo... ¡Ay, cabrón! Si estoy, este... Si estoy... No me acuerdo en qué término usaste, pero sí, si estoy cabrón, sí te creo. Que lo hayas usado. No, pero a ver, ¿tú te acuerdas del nombre o lo tendrías que repetir para que te llegara? Sí, sí, nada, me acuerdo de esa parte. No sé si dijiste Rangel de broma o en serio. ¿Lo de qué? ¿Rangel? Rangel. No, Rangel es apellido de mi padre, pero que no llegó así a mí. Apellido materno de mi padre. Sí, sí, sí. Sí, no, no lo recuerdo. No lo recuerdo, pero es un nombre así. Es... Lo quieren, este... Adonso, Orozco. Ajá. Adonso, bueno. Es Orozco, eh... Fraire, Enrique Adonso. ¡Anda! Ese es mi... Mi nombre completo. Sí, no, ya sí para quitarse el sombrero y... Y, pues, sentirse en medio. Hacer una reverencia. Sí, sí, sí. Pues darme una rosa, ¿no? ¿Por qué? No sé. No me gustan, pero... Pero deben darme una. Sí, pues, sí, nada más así. A mí sí me gustan. Si no me gustan, me las pasan a mí. Bueno, realmente sí me gustan, pero tuve una experiencia traumática. Una vez, una... Bueno... Yo ya he contado varias veces, ¿no? Que... Yo iba en... Sancho Vallejo. Y ahí... Yo tenía... Pues, un cierto momento, ¿no? Yo tenía una crush que me regaló unas flores. Pero, pues, no sé. O sea, fue como... Fue extraño. Fue un momento muy extraño para mí, porque... O sea, tú eras tu crush o ella era tu crush. No, ella era mi crush. O sea, yo quería andar con ella. Pero... ¿Y ella te regaló flores? Sí, pero no en sentido romántico, sino... Pues, como... Como amistad, ¿no? Pero, pues, yo sí, en ese momento... Pues, sí me hice una ilusión y tal. Hola. El punto es que le pedí al novio, sí, me dijo que no. Y, pues, ya, ¿no? Pues, me puse a llorar. No, no, en ese momento, no. O sea, realmente yo no sé cómo de la idea de... Ah, me rechazaron, qué triste. Es como, bueno, pues, por lo menos lo intenté, ¿no? No fue como de esos... Porque eso sí, esto sirve como experiencia para todos nuestros escuches. Siempre que quieren hacer algo, siempre y cuando, obviamente, no sea algo que afecte a alguien más, inténtenlo ya. Si pasa bien o no, pues, ya por lo menos intentaron, ¿no? Este... Es el consejo que yo doy porque su amigo Kofi soy. Amigo Kofi. Sí, ¿cómo le hago para hablarle a mi crush de hace muchos años? Pues, mira, es muy sencillo. Solamente tienes que secuestrar a un familiar suyo y ir al rescate. Ok, gracias, Kofi. Claro, es que yo debería abrir una... No sé cómo se llaman, consejería, ¿no? Estas de amor, ¿qué te dicen? O sea, vas a abrir tu proyecto, este, variación de plática cuántica, donde estás tú solo. Así que esto es como una matrizca. En el siguiente proyecto estás tú solo dando consejos. Luego está este, donde estamos nosotros dos, este... Y luego está proyecto Almenaque, que es la matrizca. De Almenaque. La matrizca grande. Engloba todo esto. Y luego va a ser inverso y voy a hacer un podcast con diez personas. Y se va a quebrar la matriz. Claro. Y luego está gol. Almeida количество. Y luego va a ser un, 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 un... Un,$ massa, un, un. Y luego va a ser hereowana.